La línea femenil del Hexatlón México estrenó este martes las pruebas del nuevo circuito biométrico contra reloj, una pista nunca antes vista en las dinámicas del reality que corrieron las atletas con la misión de alcanzar la medalla convencional, que esta noche contenderá la fila varonil. El desafío marca el transcurso de la batalla en la semana 15, con duelos por parte de guardianes y conquistadores, donde los retos son cada vez más fuertes y exigen un mayor nivel de desempeño, pues ahora incluso hay más obstáculos en el camino. En las rondas anteriores se presentó la cancha que tiene en su interior, elementos que impiden el avance de los concursantes a través del peligroso terreno, superficie llena de componentes que no solo no dejan continuar, sino que además son riesgosos en la carrera. La apertura del nuevo circuito se llevó a cabo en el combate de las mujeres por la medalla convencional del Hexatlón México, una justa donde Nathalie Gutiérrez, representante de guardianes, se llevó la victoria. Después de la conquista de Nathalie, ahora es turno de que la rama varonil encara la misma pelea donde al parecer ya hay un posible vencedor. Según detallan las cuentas de spoilers, el desenlace al show exhibirá una gran contienda en la que todos los hombres del Hexatlón México entran a la misma ruta con la intención de colgarse el premio. No obstante, será David Juárez la bestia de conquistadores quien consiga el beneficio. Con este triunfo, el atleta azul sumaría dos preseas convencionales que serían de ayuda en caso de asistir a los duelos de eliminación, pues su valor las convierte en vidas extra para seguir el recorrido de la aventura. Cabe mencionar que el resultado expuesto no está confirmado, por lo tanto, te recomendamos seguir la transmisión de esta noche en Hexatlón México a las 7.30 pm por la señal de este K-1. Si quieres enterarte de esto y mucho más, suscríbete a nuestro canal, síguenos en redes sociales y visita gluca.mx.